Regacimiento del Sol Bajo a la cañada no te importa nada cuando estoy aquí Quedo en mis tonadas por las madrugadas sin poderte ver Llego a tu ranchito como un huerfanito suplicando amor Y la luna blanca sobre la barranca parece toser No me grita, hija, no me hagas sufrir Que tendré cuidado de hacerte feliz Donde mi corina, que no quiera Dios Que en las calestinas, donde paso Dios Ya está de amarillo todo el sardinillo del solar de Juan Murió de repente y ahí dice la gente que yo lo maté Que orgullo de celos por aquel pañuelo que te rentaré Pero eso no es cierto porque antes de muerto platiqué con él No me grita, linda, no me hagas sufrir Que tendré cuidado de hacerte feliz No me grita, linda, no me grita, linda, no me hagas sufrir Ya mis posaderas rotas por no tirarte tanto montar Me reclaman que luego son siete lenguas pa' venirte a amar Si me voy de farra la aurora me agarra de roto calzón Y subo a la cima con mi mandolina, no he estado parchón No me grita, linda, no me hagas sufrir Que tendré cuidado de hacerte feliz No me grita, linda, no me grita, linda, no me grita, linda No me grita, linda, no me grita, linda, no me grita